Hola, estamos aquí con Irán Castillo, en la cocina del barco de U.S. Esto es un barco y esto es un micrófono. Irán, ¿cuál has sentido trabajando aquí en Estados Unidos? Fantástico, Irán, muchas gracias. Yo por mi lado... Mi cabello es agradable, Miami, rico, la playita, para mí ha estado increíble. La verdad es que me divertía mucho, me lo pasaba mucho. Bueno, estamos aquí con Juan Pablo Raba, el asco de Miguel, el asco de Lucía, hace lo que puede, de verdad lo intenta. Tuvimos que contratarlo, necesitábamos un factor, pero bueno, un imóvil. De los baratos, yo era el mejor. Bueno, ¿cómo ves la secuencia del barco? Son temas que en una página la gente que quise la mano, lo que van a ver. Bueno, vienen series complicadísimas, donde una vez más nos llevamos la vida, todo por interpretar a nuestros personajes. En esto, me estás usando el micrófono de moda. Perdón, disculpa, es el micrófono de última tecnología, no podemos dejar este. Está sin batería. ¿Está sin batería? Sí. Te voy a ir al mar. Tenemos toda la secuencia en la que nos, en la que estamos en un barco, en la que estamos jugando, ¿cierto? Sí, en el que vamos a, en el que vamos a llegar a la mañana. Exactamente. Pero la buena cosa es que ustedes entienden que estamos en un barco, que se suben hasta seguirnos y porque tenemos que irnos. No Eduardo, eso no lo voy a hacer. No Eduardo, no lo voy a hacer.